Solo queda el silencio Huele a ti, tu sombra en cada pared Los recuerdos son navajas que cortan sin querer Adiós mi ser querido, nunca te olvidaré Tu luz siempre brilla, en mi corazón estarás El tiempo no cura nada, solo aprende a disimular Las lágrimas que dejaste, hoy empiezan a brotar Cada amanecer sin ti, es como un reloj sin tic-tac Falta algo en mi vida, algo que no volverá Adiós mi ser querido, nunca te olvidaré Tu luz siempre brilla, en mi corazón estarás El tiempo no cura nada, solo aprende a disimular Tu luz siempre brilla, en mi corazón estarás